¡Suscríbete al canal! En los comentarios me habéis dicho ¡Toro roso, un apito! ¡Toro roso, por favor! Y al final pues he escogido Toro roso Iba a coger un Marussia, un Caterham Pero bueno Yo como soy medio banco jugando al Fórmula 1 pues he dicho no Mejor un coche un poquito más Pues más bueno Entonces he escogido el Toro roso, que tampoco es que sea Una maravilla, ¿vale? Pero para empezar, mierda, me toca en el pito Un momentito Bien, después de Tocarme el pito un ratito pues Pues vuelvo aquí con vosotros Bueno, pues lo que decía Que un Toro roso para empezar Pues no está nada mal para Un banco como yo Pero bueno, voy a intentar mejorar a medida que vaya subiendo Vídeos, que vaya jugando a Fórmula 1 2013 Espero mejorar, espero ser un Gran piloto Y pues ir mejorando poquito a poco, ¿vale? Así que bueno, tenedme un poquito de paciencia, por favor ¿Vale? Tenedme un poquito de paciencia Porque yo Intento hacer lo que puedo, ¿vale? En un Fórmula 1 Así que Yo lo voy a dar todo igualmente Yo lo voy a dar todo Aunque lo haga mal Me da igual Voy a intentar correr De la mejor manera posible Y voy a intentar Pues, como no Ganar el Mundial Esta primera temporada es muy difícil Con Toro roso Pero en las siguientes Si me picho un equipo grande Pues, ¿por qué no, hombre? ¿Por qué no? Ahí veis Brad Pito Con Toro roso Y muy bien Pues tengo de compañero A Jerenic Bernier Creo que lo he dicho bien Arranca el Mundial de Fórmula 1 Sí, señor ¿Quién igualará A Sebastian Vettel? El Kaiser El nuevo Kaiser Que lleva el tío Tres, cuatro mundiales ya Y no sé Quién va a poder Plantarle cara Al alemán, ¿eh? Porque, de verdad Que está imparable La vida real Está imparable Nadie puede hacerle sombra Al Red Bull Así que, bueno Pues ahí está Toro roso Celebra la llegada De Brad Pito Frank 2 Está convencido De que su nuevo fichaje De especial Brad Pito Va a hacer un gran papel En el campeonato mundial De pilotos este año Según comenta Esperamos que el especial Se hace rápidamente Al equipo Y al monoplaza Porque estamos seguros De que no es La primera carrera Del mundial Y bueno, pues estoy muy ilusionado Estoy muy ilusionado Por correr mi primera carrera La primera carrera, amigos La voy a hacer En nivel normal ¿Vale? Ya sé que es un nivel Pues, eh Bajo ¿Vale? Pero quiero adaptarme Porque es que llevo Muchísimo tiempo Sin jugar al Fórmula 1 2012 Eh... Como recordaréis Yo antes subía Fórmula 1 2012 Pero lo dejé un poquito ¿Vale? Entonces, pues Eh... Necesito coger rodaje Además este es un nuevo juego Y me va a costar Al principio Bastante adaptarme ¿Vale? Así que Un poquito de paciencia ¿Vale? Eh... Haré una o dos carreras En nivel normal Para... Para habituarme Ya sabéis que yo no tengo Demasiado tiempo Para practicar Así que, bueno Pues en las siguientes carreras Me lo pondré en profesional Después en experto Y en leyenda Voy a intentar llegar A nivel leyenda ¿Vale? Aquí estamos, amigos Estamos en la clasificación Estamos ahí dándole a tope Al toro roso La verdad es que No va nada mal El toro roso, eh No va nada mal Este... Este cochecito, eh Ahí está Uff... Menos mal que me conozco Más o menos ya los circuitos Después de jugar Al F1 2012 Pues ya más o menos Me los conozco Ahí está Derres activado Voy a poner enriquecido Combustible Para que el coche vuele En las rectas Sobre todo Aquí tengo un Caterham No me molestes Por favor Bien Bien, lo hacemos bien Ahora hay una recta Una bajada Y al fondo Habrá una chican Con una frenada brutal Ahí está ¡Frenamos ahora! Uff... Menos mal que no me he salido ahí, eh Vale, bien Uff... Voy a tener muchísimo cuidado Aquí Un poquito de piano Muy bien Cuidado Cuidado con esta Bien, bien, bien Vamos 36 Aquí hay una frenada También bastante fuerte ¡Y ah! Cogemos un poquito de piano Uff... Casi me voy a la hierba Casi me voy a la hierba Seguimos, seguimos, seguimos Aquí ahora me tengo que abrir Un poquito Ahora me abro un poquito Para cogerlo un poquito por fuera Y ahora por dentro Vale, bueno, bueno No me ha salido demasiado bien 55, 5 Segundo sector ¡No! Me voy a la hierba Coño Va, vale Vamos, vamos Bien Aquí Me acerco al piano Salgo con fuerza desde aquí ¡Y frenada! Vale, va, 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 va Uff, me he salido ahí un poquito A ver qué tiempo hago ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de RS! Un poquito de Kers Que me queda un poquito de Kers ¡Oh! 1'32'6 Bueno, amigos Pues Al final Quede fuera He quedado fuera Me cago en la leche Me cago en la leche Voy a salir desde la posición 16 No he superado Tenía que quedar 14 o mejor Y no he logrado superar No he logrado quedar Entre los 14 mejores Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Yo no tengo ningún problema Voy a mejorar Voy a mejorar Lo sé Lo presiento Ahí veis Que me consuelan Sí Pues llegamos a la carrera Y bueno Vamos a ver Qué carrera hago En Fórmula 1 2013 La primera carrera Va a ser mi primera carrera También tenía pensado subir Fórmula 1 Partidas online ¿Vale? Ya he hecho un par de partidas online Y las tengo Por ahí Guardadas en el ordenador Y bueno Haré una especie de recopilatorio De los mejores momentos Y lo subiré a mi canal Próximamente ¿Vale? La verdad es que son Carreras bastante Bastante Yo diría que agresivas La verdad es que la gente va A tope En el online O sea A la mínima Te echa fuera de la pista Son unos Cerdos Bueno Pues ahí veis amigos Que estoy colocando la estrategia Vuelta 6 Voy a parar Para poner el compuesto Más duro ¿Vale? Voy a empezar con el más blando Voy a poner Un uso de combustible Normal Así que Pues estamos todos Listos ¿No? Yo estoy listo Vosotros estáis listos Para mi primera carrera Bueno Ya veremos a ver Cómo me sale Espero que no me salga Demasiado mal Yo espero que no Está en nivel normal Así que es un nivel Más o menos En los cuales puedo Intentar hacer una buena carrera Si me va bien En esta carrera amigos En la siguiente carrera Me lo pondré En nivel profesional ¿Vale? No he podido practicar Prácticamente Al F1 2013 Solo he hecho las pruebas Esas que visteis En el primer vídeo Así que amigos Pues a punto de empezar La primera carrera Ahí está Sebastián Vettel De especial El Bradpito Al final le puse De especial El Bradpito En nombre de mi canal Bien amigos Estamos a puntito De empezar La temporada En F1 2013 En trayectoria Vamos a ver Si podemos Iniciar Con buen pie En la temporada ¡Salimos! Bueno le cuesta Le cuesta al toro roso Arrancar Uff La atracción Del toro roso Deja mucho que desear Vamos a ver Oh Oh Vamos Venga 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 Hay que adelantar A Paul de Resta Tiene un coche superior A botas A botas Hay que adelantarle Voy a irme por aquí Por el interior Voy a intentar Adelantarlos a todos Buah Tío Qué adelantada Por favor Me pongo detrás De Weber Séptimo Uff No sé Amigos Tengo las ruedas Ya que Que me dicen Basta Basta Así que Pues tengo que entrar Tengo que entrar No me queda otra Estamos en la vuelta 5 ¿Vale? Así que Ahora cuando llegue A Antes de la recta Principal Pues entraré a Boxes Y cambiaré Neumáticos Estoy haciendo una vuelta Horripilante O sea Horrible Vamos a ver Si podemos Mejorar En el siguiente sector Aunque con estas ruedas Ya super gastadas Pues es bastante complicado Mejorar Ahí está Que me recuerdan Que tengo que entrar a Boxes Que ya lo sé Que ya lo sé Que tengo que entrar a Boxes Joder Vamos a ver Esta recta Venga vamos Aquí me abro un poquito Y hacia adentro Bien Vale Perfecto Vamos Sobre todo La rueda Izquierda De adelante La tengo Bastante Bastante mal Tío Fijaos que está Como más oscura Uff Vamos Vamos Que llegamos Que llegamos Que llegamos Venga va Esta curva Y entramos A ver A ver si son rápidos Por favor Cuidado Cuidado Vale Entramos Entramos Y la parada Tiene que ser Bastante rápida Vamos a ver Si no perdemos Demasiadas posiciones Vamos a perder posiciones Evidentemente Pero Pero si podemos perder Las menos posibles Pues mejor Que mejor Ahí está Entramos Han cambiado la animación Si señor Como bola Y salimos Bueno ha sido rápida Tío Tres segundos Vamos allá Vamos Bueno amigos Desde aquí Quería homenajear Homenajear No Yo que sé Acordarme de él Porque ha sido importante En mi vida Aunque no lo creáis Pero ha sido importante Quería Hacer un recordatorio A Paul Walker Me está presionando ahora Me está presionando Un McLaren A Paul Walker Vale El actor De A Todo Gas Que ha fallecido Y No sé Yo es que he visto Todas las películas De A Todo Gas De Fast and Furious Si lo preferís Vale Ya sé que muchos Que bueno En todo el mundo Se le llama A Fast and Furious Vale Pero aquí en España Se le llama A Todo Gas Vale Tú vas al cine Y cuando quieres ver Una película de A Todo Gas Pues O de Fast and Furious Pues ponen el cartel A Todo Gas Vale Aquí en España Se le llama A Todo Gas Me está presionando Me cago en la leche Baton 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 Y eso ¿No? Pues quería pues Hacer un pequeño recordatorio A Paul Walker Porque la verdad es que Que ha marcado Ha marcado Una parte de mi vida ¿No? Con todas esas películas De Fast and Furious Que han sido tremendas Son mis películas favoritas ¿Vale? Y la verdad es que Que ha sido una pena ¿No? La verdad Cuando me he enterado Pues no No me lo he creído ¿No? Y la verdad pues Pues Ojalá que Ya para mí A Todo Gas O Fast and Furious Mejor dicho Que si no me pegáis Me decís No, no, no Le llaméis a Todo Gas Suena raro Pues Ya no va a ser Ya no va a ser lo mismo ¿No? En la película de Fast and Furious Pero bueno Paciencia ¿No? Vamos Cuidado Cuidado Me salgo No ¿Por qué te sales? Y ahora Baton Me va a pasar como un avión Tío Vale Me pasa Me pongo rueda Rueda Estoy sexto Amigos Estamos en la vuelta 2 Estamos a punto de acabar Y he mejorado mi vuelta Y Baton que sigue detrás mía No me abandona Rexona Parece Rexona El desodorante ese Que no te abandona Pues el mismo Seguimos Seguimos Mierda No me jodas Que me está saltando El indicador de la gasolina Venga tío Que no me lo creo Por favor Pero si solo He puesto el motor Al máximo de revoluciones Solo En dos vueltas O tres No puede ser No puede ser Que me salga el botón De gasolina Y quedan dos vueltas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Como me quedé sin gasolina Es que me da algo Vamos Vamos Última vuelta amigos Buah tío Uy como me derrapa El coche ahí Buah tío Yo no sé si me va a aguantar Estoy apretando Kers Última vuelta amigos Esta es la última vuelta Por favor Vamos No me jodas Por favor No me jodas Uf Me salgo ahí Buah tío Tengo las ruedas también Muy gastadas Estamos sextos La verdad es que yo creo Que me lo voy a pasar A profesional En la siguiente vuelta En la siguiente perdón Carrera Me lo voy a pasar a profesional Porque creo que Que no es muy difícil En normal Ya más o menos Me estoy adaptando Y creo que Yo creo que Ya está para que le suba Un poquito el nivel Así que en la siguiente carrera Me lo voy a poner En profesional ¿Vale? No Mierda Mierda No por favor Me he quedado sin gasolina Me he quedado sin gasolina Tío No me lo puedo creer Como puede ser posible Tío Pero si solo He hecho tres vueltas Con el motor a máximo De revoluciones Tres vueltas Dos o tres vueltas ¿Cómo puede ser Que me haya quedado Sin gasolina Tío? Esto no pasaba En el Formula 1 2012 ¿Qué cojones? Tío Es que no me lo creo Fijaos que el coche No me tira No tira ¿Veis? Que se queda en cuarta A 200 por hora No me lo puedo creer Y me van a pasar Grosjean Que viene con el Renault Volando Me va a pasar Esto es impensable De verdad ¿Cómo puede ser Que me haya pasado esto A mí, tío? Es que no Es que no Por favor Voy a tirar el Formula 1 A la basura No, no Que va, que va Eso ha sido un fallo mío ¿Vale? Ha sido un fallo mío Que bueno He utilizado pues El motor al máximo De revoluciones Lo he puesto Al máximo de revoluciones Durante dos o tres vueltas Pero es que en Formula 1 2012 Esto no pasaba Y ahora me van a pasar Me van a pasar No, que no No, en el último segundo Y encima lo celebras ¿Pero por qué lo celebras? Joder Qué putada, tío Bueno, he cumplido el objetivo Al menos, eh He quedado décimo Por delante del objetivo Que era quedar catorce Ahí está Luzelbera Dice Bien, me he quedado sin gasolina Bien, cómo mola Esto no mola Esto no mola Brazpito, joder Bueno amigos Pues ahí veis Cómo ha quedado la clasificación He conseguido sumar un punto ¿Vale? En nivel normal En la siguiente carrera Ya me lo voy a poner en profesional Sí, porque si no A este paso voy a ganar el Mundial Y no es plan de ganar el Mundial Con un toro roso ¿Vale? Entonces En la siguiente carrera Me lo voy a poner Me lo voy a subir un nivel ¿Vale? Que lo voy a poner en profesional Si veo que en profesional También Me resulta fácil Pues me lo pondré En experto ¿Vale? Y así sucesivamente ¿Vale? Hasta llegar a nivel leyenda ¿Vale? Así que nada amigos Espero que al menos Os hayáis divertido Con este vídeo Que es de lo que se trata ¿Vale? De divertir ¿Vale? Y... Nada Pues... Vamos a ver cómo queda todo A ver qué me dicen A ver qué me dice mi equipo A ver qué me comentan Y ahí está Chocándola Sí señor Con ese casco Que es muy bonito Me gusta Me encanta ese casco Es que es una pasada Este casco Tío Yo si algún día Tengo una moto ¿Vale? Me voy a comprar un casco Voy a diseñarlo Como este ¿Eh? De verdad Porque es que Me encanta Tío Ahí está Cómo lo celebra Sí señor Así que nada amigos Pues esto ha sido el todo Espero que os haya gustado Este vídeo Que os hayáis divertido Al menos Que es el objetivo De mis vídeos Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo De Fórmula 1 Ya a nivel profesional En el siguiente capítulo ¿Vale? Así que nada Un saludo Y nos vemos En un próximo vídeo En un próximo capítulo De Fórmula 1 Chau amigos